¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Copetarrasú. Hoy les saluda Julio Naranjo y en el programa de hoy pues le tenemos mucha información sobre dos nuevas organo enmiendas que se han formulado y se han fabricado aquí en Copetarrasú. Hablamos del Ecofertil Plus y el Ecofertil Calcio y Magnesio que son dos enmiendas mejoradas que vendrán a paliar un poco lo que es la crisis de fertilizantes de materias primas que se está presentando no sólo en Costa Rica sino también en el mundo entero luego de lo que fue pues la pandemia y también pues ahora algunos conflictos internacionales que han pues complicado un poco el tránsito de materias primas. efectivamente en el tema de fertilizantes entonces aquí pues en Copetarrasú hemos pues hemos proyectado nuevas herramientas para que usted aplique en su finca y pues pueda paliar un poco esta situación que se vive a nivel nacional. Entonces vamos a abarcar diferentes puntos de estos productos que ya les comentaba y para comentar un poco lo que es la situación actual, lo que es el contexto, lo que ha originado pues esta crisis, me acompaña por acá Juan Manuel Bonilla, quien es el coordinador agrícola con el que vamos a repasar algunos aspectos que se han presentado durante los últimos meses, durante los últimos años y que pues han complicado un poco el la situación de los fertilizantes aquí a nivel nacional. Entonces Juan Manuel, un placer que nos acompañe aquí en Copetarrasú hoy y queremos arrancar con usted para que nos cuente un poco pues cuál es la situación que se ha presentado con el tema de los fertilizantes y pues algo que ha estado pues cambiando muchísimo durante los últimos meses. Incluso pues lo de los conflictos internacionales es algo pues podemos decir Juan Manuel que se ha presentado en las últimas semanas y también ha provocado algunos cambios importantes. Entonces primero agradecerle porque nos acompaña y tal vez si nos cuenta pues desde hace cuánto se vienen presentando problemas o cambios importantes con el tema de los fertilizantes y las materias primas. Muy buenas tardes Julio, muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial a todos los televidentes. Bueno, para explicar un poco Julio, recalcar tal vez toda esta situación o entrar en el contexto de esta situación que se ha venido dando que es bastante jodida, bastante grave diría yo o relevante pues en el tema acá de la zona, ese tema de los fertilizantes. Bueno, nos remontamos a mayo, junio del 2021, verdad, donde veíamos un escenario de pandemia, los fletes internacionales, verdad, que desde ahí ya afectaban bastante el tema del fertilizante, donde estaban subiendo de 2.000 hasta 8.000 dólares, ahí podíamos ver el fertilizante en ese momento con un 15% en los costos, más, un 15% más. Después viene otras situaciones o varias situaciones en agosto y septiembre, que es la sanción que se le otorga a Bielorrusia. Bueno, ¿y quién es? Bielorrusia, verdad, es un país del continente europeo que es el encargado de producir el 40% del potasio, o sea, a nivel mundial. Entonces, al recibir Bielorrusia esta sanción, también ahí ya empiezan las complicaciones, verdad, con el tema de materias primas y, bueno, se sigue complicando el tema. Ahí ya habíamos, por ejemplo, un 30% de aumento en esos meses, agosto, septiembre, y sumado a eso también, para esas mismas fechas, verdad, cierra China, verdad, ellos empiezan a reactivar su economía y se preocupan de ahí meramente por, primero ellos, verdad, los cultivos de ellos y, entonces, empiezan a limitar un poco la salida de materias primas en ese momento. Ya después, vemos en noviembre y diciembre, verdad, un incremento bastante agresivo, hasta de un 70% en las fórmulas nitrogenadas que convencionalmente se aplican en estas fechas, octubre, noviembre y diciembre. Ahí veíamos ya, como te decía, un 70%. Incluso, al final de esta fertilizada la terminamos acá en Copetano, solo con una casa comercial, porque ya las otras se habían quedado sin fertilizante. Seguidamente, bueno, viene el tema enero, febrero, donde los productores están recolectando. Ahí, para el mes de febrero, veíamos, pues, como una ventana de oportunidad donde el precio de la urea, verdad, pues, baja un poco. Llega de 1.050 dólares la tonelada métrica aproximadamente a 650. Entonces, veíamos esperanzas ahí que podía haber una baja en los fertilizantes. Pero, 10 días después, viene todo este tema del conflicto de Rusia y Ucrania y complica directamente la situación, verdad. Y estamos viendo ahorita, bueno, precios súper elevados de 30 a 35 mil colones en fertilizantes que antes valían 16 mil o 17 mil colones, verdad. Entonces, complicado un tanto el tema, verdad. Juan Manuel, al día de hoy, y para todos aquellos asociados y asociadas, aquellos, pues, caficultores que están pensando en su primera abonada, pues, ¿qué información relevante le podemos dar, principalmente con el tema de precios y también la propia disponibilidad de las fórmulas que tradicionalmente se aplican en los capitales? Sí, correcto. Bueno, Copetarrasú, desde diciembre, hizo una negociación con una casa comercial, con Yara, exclusivamente. Y, bueno, recalcar que Copetarrasú siempre ha tenido un fertilizante desde esa fecha hasta hace dos, tres días, que tuvimos fertilizante disponible, verdad. En ese momento teníamos una fórmula que la estuvimos dando a muy buen precio, verdad. Ya luego hemos venido muy cercanos a las casas comerciales, verdad, tratando de cotizar para todo lo que es la primera fertilizada. Y, bueno, el día de hoy hemos recibido algunas cotizaciones y se están tomando decisiones, pues, bastante importantes en relación a la primera fertilizada. Sí tengo que decir que el tema de la incertidumbre sigue, verdad. El panorama es complejo. Digamos, le han llegado un poco de materias primas a Costa Rica para las diferentes casas comerciales, pero son limitadas. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por tener, digamos, o participar de esas materias primas en todo lo que se pueda. Pero, bueno, hay limitaciones por las casas comerciales y después todo el tema de materias primas, pues, como que no está alcanzando, verdad. Para la segunda abonada hay un escenario complejo también. En este momento no hay, digamos, temas claros sobre lo que podría pasar para la segunda abonada. Como decía anteriormente, estamos luchando por tener fertilizante para la primera fertilizada. Ya algunos productores se han abastecido del fertilizante que hemos estado vendiendo de diciembre hacia acá, verdad, hacia esta fecha. Y vamos a tratar de tener el fertilizante que los productores, pues, necesitan para seguir aquí, verdad, con el tema del cultivo de café. ¿Qué es los motivos, las respuestas que ustedes reciben de las casas comerciales? Creo que eso es importante porque son ellos los que, pues, hacen las fórmulas, los que, pues, trabajan en lo que es el ingreso de materias primas. Pero, pues, ahorita también están presentando muchas dificultades. Entonces, quisiera que usted me comentara, pues, cuáles son las respuestas que tienen de algunas casas comerciales. Y si alguna de las que, con las que ha trabajado, porque trae eso anteriormente, pues, tiene problemas para, pues, sacar al mercado o para vender los abonos que tradicionalmente tienen. Sí, correcto. Bueno, acá, como lo decía anteriormente, el tema es el, toda la gente, digamos, de donde se están trayendo las materias primas, verdad, Rusia, China, al estar cerrados, las casas comerciales tienen que ir a conseguir materias primas a otros lugares y ahí es donde se complica, verdad, el tema. Como en Canadá, por ejemplo, están consiguiendo ahorita, están tratando de comprar y ahí todo el mundo quiere materias primas de ahí, entonces se complica el tema, verdad, hay pocas opciones. Entonces, de ahí es donde nace un poco que el día de hoy no tengamos las suficientes materias primas acá a nivel nacional, verdad. Pero igual, sí va a haber, sí va a haber un poco de fertilizante, tal vez no con la misma disponibilidad de otros años, muy reducido, muy reducida la cantidad. Y, bueno, y Copetarrasú es de los primeros que hemos estado de diciembre tocándole la puerta a las casas comerciales para que nos reserven el fertilizante que acá los productores necesitan. Juan Manuel, ¿cuánto es la proyección en cuanto a fertilizante que la Copetarrasú, pues, por lo que ha sido años anteriores, se necesita de disponibilidad para una fertilizada? Y, pues, ¿cómo a este proceso se podrá dar abasto con, pues, esa demanda que los caficultores tienen por acá? Sí, bueno, pues, nosotros estamos proyectando, pues, un volumen de compra importante, ¿verdad? Bastante amplio para, ojalá, digamos, poder negociar con las casas saboneras las dos fertilizadas, la primera y la segunda. Pero, como le decía Julio, en primera instancia la primera fertilizada ya se está complicando con los volúmenes. Entonces, vamos paso a paso, estamos tratando de conseguir, pues, la primera fertilizada en primera instancia y ya está siendo costoso conseguirla, o sea, está siendo difícil. Entonces, pues, estamos aliados ahorita a todas las casas saboneras que nos están ayudando con esta situación, ¿verdad? O sea, posiblemente vamos a empezar a recibir fertilizante de una manera, pues, más amplia a partir de abril. Ahorita todavía lo que queda de marzo vamos a estar recibiendo poquitos y, no, y, pues, vamos a estar comunicándole a los productores. Este año más que ganarle al fertilizante y más que eso es que haya fertilizante. Opetar Azul se está mucho enfocando en eso, que haya y no es lucrar con el fertilizante este año. La verdad que es, o sea, la prioridad es tener el fertilizante a los productores para que la actividad cafetalera pueda seguir adelante, ¿verdad? Y con el tema de precios, Juan Manuel, también ha estado como muy fluctuante este tema, pero, ¿qué le podemos decir? Ya usted mencionaba que más o menos el precio va a andar por encima de los 30 mil colones, una fórmula que antes se conseguía, pues, por los 17 mil, 18 mil colones. Entonces, ¿esto se mantiene, Juan Manuel? ¿Hay cambios o se ven, tal vez, buenas noticias en el horizonte en cuanto al tema de precios? Sí, bueno, el tema de precios es, yo diría que después del tema de la disponibilidad del fertilizante es el tema más sensible ahorita. A nosotros hoy nos dicen un precio de costo y mañana cambia, entonces es bastante complejo, digamos, le puedes mencionar un precio. No van a ser los mismos precios fijos, ¿verdad?, que teníamos. Lucharemos porque se mantenga lo más que se pueda, pero sí solicitarle a todos los productores que nos apoyen con eso. El tema de precios posiblemente va a estar fluctuando, pero es el mercado, no escopeta azul, y sí van a andar alrededor de los 31 mil a 35, 36 mil colones en ese rango, posiblemente es lo que estamos proyectando. Pero como le decía Julio, eso es hoy y posiblemente, bueno, mañana podemos recibir otras noticias y no precisamente esas hacia la baja, ¿verdad? Entonces, este tema ya de las sanciones que ha recibido Rusia ha venido, cada vez se está complicando más el tema de los fertilizantes. Juan Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa, gracias ahí por todo el contexto que nos da precisamente sobre esta crisis mundial que se vive con el tema de fertilizantes. Y queríamos ser transparentes, contarles en detalle qué es lo que sucede en este momento, porque creo que es importante que usted también conozca las causas y las consecuencias que se han presentado a raíz de la pandemia, de los conflictos internacionales, el tema de traslado de materias primas, todo esto que comenzábamos con el coordinador agrícola de Copeta Rosu. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nosotros de esta manera vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y regresamos para entrar en detalle con los dos nuevos productos que Copeta Rosu ya pronto saldrá o tendrá a la venta a todo el público. Dos nuevas enmiendas mejoradas, Ecofertil Plus y Ecofertil Calcio y Magnesio, que ya después de la pausa usted conocerá todos los detalles de estas nuevas órganos enmiendas. Entonces pausa y regresamos con más detalles aquí en Copeta Rosu. Por caminar a nuestro lado, por ser parte de Copeta Rosu, porque juntos cosecha... Por caminar a nuestro lado, por ser parte de Copeta Rosu. Porque juntos cosecha... Continuamos recopilando información y también pues todo lo que usted tiene que conocer sobre los dos productos que Copeta Rosu ha fabricado y que servirán también para paliar un poco lo que es la crisis de fertilizantes en nuestro país, específicamente aquí en la zona de Los Santos, con el tema de las plantaciones de café. Ahora me acompaña por acá César Zamora, quien es el gerente industrial de Copeta Rosu. Con él queremos conocer un poco cómo ha sido el proceso para ya tener un producto terminado en cuanto a estas órgano enmiendas. Entonces, César, primero un placer que nos acompañe por acá en el programa. Y pues es interesante, yo creo que siempre surge algunas dudas de ver cómo se inicia con la brosa y pues hasta dónde termina. Y en este caso, pues se le está dando todo un proceso muy, pero muy interesante aquí en la cooperativa. Entonces, tal vez si nos cuenta un poco, pues en qué consiste toda esta elaboración de los abonos. Claro que sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los oyentes y espectadores de Alta Visión. Este, como dice usted, es un proceso largo que inicia en el beneficio húmedo. Hemos tenido ya alrededor de 270 mil fanegas ya procesadas. Entonces, todo es sabrosa, hay que darle un buen tratamiento. Y de ahí, tal vez ya llevamos un periodo de investigación, alrededor de tres años, cuatro años en ese tema, de ver cómo le brindamos un valor agregado a un desecho del café que se ha producido a lo largo de la historia de la caficultura. Por eso, y también ayudado un poco por la coyuntura que vivimos hoy día, el tema de la escasez de abonos físicos y químicos, ¿verdad? Entonces, el proyecto nació, primero nació como un manejo de sus productos eficientes, de forma responsable. Y pues se ha ido convirtiendo un poco y ya evolucionó a un tema de una enmienda mejorada que podamos devolverle a los cafetales de los productores, todo eso que viene incluido, o que la mata incluye dentro de la pulpa del café. El proceso industrial, o no más bien la tarea de la parte nuestra, fue primero que todo mantener los estándares de procesamiento de pulpa que se han ido mejorando a lo largo del tiempo. Y adicional a eso, esta cosecha, incluir un proceso adicional donde agreguemos materias primas específicas, ya recomendadas por nuestros técnicos o ingenieros, a la pulpa para generar, primero, una descomposición más eficiente. Segundo, una producción prácticamente nula de olores durante el proceso de descomposición. Y tercero, materiales que enriquezcan propiamente el suelo una vez que se aplique las enmiendas mejoradas. Además de eso, y bajo las recomendaciones de nuestros ingenieros, también se optó por un proceso un poquito más industrializado, donde el cual involucra una molienda, una molienda del compost ya dosificado, ya hecho en la mezcla, y adicionalmente un empaque que lleve ya el nombre del producto, que lleve su composición química y demás, que han sido información que se ha recapitulado durante los últimos tres años. César, tal vez si nos comenta, porque también con todo este proceso de investigación, de desarrollo, pues hay inversiones que se tienen que realizar y en la parte industrial, pues siempre hay herramientas que agilizan un poco más el trabajo y en este caso que le dan al producto, creo que las características ideales con las que se pensó desde su creación. Claro que sí. Imaginaste que, bueno, como primera inversión que hemos realizado este año para tener estos productos, bueno, fue la adquisición e importación de las materias primas. Estamos hablando de roca fosfórica, estamos hablando de óxido de magnesio y caldo lomita, que se tuvo que extraer, importar de varias partes, de una parte de Colombia, otra parte de Guatemala. Entonces, toda la logística que lleva eso, y la inversión que lleva eso. También estuvimos incorporando material orgánico, como por ejemplo los chips de madera, que eso tuvimos que conseguir un proveedor fuera de la zona de Santos, para poder suplir las demandas de este producto, de esta dosificación. Y bueno, aparte de eso, eso fue como el primer paso. Una vez teniendo las materias primas, pues tenemos que pensar en cómo, tal vez agregarlas de forma manual o de forma mecánica, pero también cómo mezclarlas. Lo que les mencionaba, bueno, el tema del molino. Y también, importante, que tal vez algunos productores que han visitado la hacienda han notado, es algunas inversiones, por ejemplo, esta en la que estamos, que es un invernadero adaptado, por decirlo de alguna manera, para las necesidades nuestras, que también entra dentro de ese paquete de inversiones que la cooperativa ha hecho, para poder tener condiciones aptas, condiciones controladas, donde podamos hacer las dosificaciones, donde podamos hacer las moliendas, cumplir con ciertos parámetros de control de calidad que nos estipula el protocolo realmente de fabricación, y estandarizar esto un poquito y llevarlo a una escala un poquito mayor. Entonces, por ejemplo, aquí estamos actualmente, es una inversión bastante importante, la más grande que hemos hecho hasta el momento, pero la cual nos garantiza que el proceso se va a dar continuamente durante la época de invierno y nos va a brindar la facilidad de crear un stock de material para la venta o para la próxima cosecha, o para la próxima fertilización. Entonces, también eso nos brinda un plus, ¿verdad? Y también, vamos por más, porque realmente ahorita estamos en proceso de hacer otras inversiones que nos van a facilitar un poquito más también el tener las materias primas bajo unas condiciones estables, ¿verdad? No nos vayan a mojar ni nada por el estilo, y también brindar un poquito más de mecanización al proceso que estamos haciendo actualmente. Actualmente estamos moliendo el producto, empacándola de forma manual, entonces estamos haciendo algunas inversiones y algunas adaptaciones para poder tener un equipo más sólido, más industrializado, y bueno, pensar que esto siento y estoy muy convencido de que va para mucho. Entonces, la idea es afigenciar la idea, la cultura de incorporar lo que nos ha devuelto o devolver lo que nos ha dado la tierra, entonces esto puede ir para un proyecto mucho más grande. Y no, incitar a los señores asociados, ¿verdad?, productores de café que prueben los productos, que los lleven a sus fincas, que los pongan en práctica y que sepan que detrás de ese saquito que le vamos a presentar o que le vamos a regalar hay un gran trabajo de investigación, hay un gran trabajo de ingeniería, de muchas cosas, de logística. Entonces, que sepan que ahí hay un bastante trabajo consumado y tengan la libertad o sientan la seguridad de que lo que están agregando a sus suelos no es brosa, como dice mucha gente, sino que ya es un paquete tecnológico bastante interesante y que vamos sobre la línea de cuidar el medio ambiente y darle solución a muchas cosas de lo que tenemos hoy día. César, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos toda esta información. Nosotros vamos a integrar a un nuevo experto para que nos hable sobre específicamente las características técnicas que tienen estos dos abonos. Si hablamos de café, a toda la zona de Los Santos se le denomina Tarrasú por caminar a nuestro lado, por ser parte, de Copetarazú porque juntos con... Regresamos a Copetarazú hoy. Quiero invitar a todos los que nos observan por medio de redes sociales para que compartan su comentario sobre este programa y quedarán participando en el sorteo de dos canastas de productos Roma. Así que estén muy pendientes a la publicación de los ganadores entre los que participen con sus comentarios en redes sociales. Nuestro programa siempre queda ahí en el perfil de Facebook para que usted repase todos los temas que tratamos. Hacemos un impas en este programa para hablarles sobre un concurso muy bonito que también está participando Cope Tarrasú. Entonces, se trata del concurso del mural cooperativo que se realizará en alianza con otras instituciones y precisamente para conversar sobre lo que es este concurso. Me acompaña por acá don Gustavo Elizondo quien es el gerente de Relaciones Corporativas de Copetarazú para que nos brinde todos los detalles de este concurso para que usted se anote y también obtenga premios con su participación. Así que, don Gustavo, un placer nuevamente que nos acompañe aquí en Copetarazú hoy. Háblenos un poco de lo que consiste este concurso del mural cooperativo. Bueno, buenas tardes, Julio, y a todos y a todas las televidentes. El mes de abril es el que se destina para celebrar el cooperativismo. Es la última semana del mes, pero durante todo el mes de abril se hacen diversas actividades y nosotros hemos coordinado con la Dirección Regional de Educación Los Santos para realizar un concurso que se llama el mural cooperativo que se abre a todas las instituciones, tanto de primaria como secundaria y en donde los centros educativos tendrán la oportunidad de elaborar en alguna parte de su espacio físico un mural con temas cooperativos que más adelante vamos a mencionar, pero que van a permitir que la población estudiantil y los profesores conozcan más de cerca lo que es el movimiento cooperativo. Don Gustavo, precisamente ya que mencionaba los temas que se pueden tratar en este tipo de murales, hablemos sobre lo que se puede reflejar y también si es un concurso exclusivamente para centros educativos. Bueno, primero sobre los temas. Las escuelas o colegios que vayan a participar pueden hablar de historia de cooperativismo, de principios cooperativos, tipos de cooperativas, historias de vida de personajes de la zona relacionados con el desarrollo de la caficultura y el cooperativismo, historias de cooperativismo u otras cooperativas de la zona incluyendo las cooperativas estudiantiles y aporte de Copetarrasú u otras cooperativas de la zona en el desarrollo de la región incluyendo las cooperativas estudiantiles. ¿Cuáles son las dos categorías que vamos a tener? Escuelas unidocentes y direcciones 1, que son las escuelitas más pequeñas, las direcciones técnicas, que son el resto de direcciones de primaria, instituciones de secundaria diurna y nocturna y estamos agregando también educación de personas jóvenes y adultas, que es un programa especial que tiene el MEP, en donde personas ya mayores de edad pueden acudir a la educación y que a ellos también queremos considerar en este concurso. Don Gustavo, ¿qué tipo de materiales se pueden utilizar para el mural y cómo se va a calificar? Sí, en eso hay mucha libertad, le vamos a dar la libertad de creación a cada una de las escuelas o colegios que participen, pero ahí voy a mencionar, don Julio, qué son los aspectos que vamos a evaluar para este concurso. Se va a evaluar la originalidad, que sea una idea que ellos manejen a lo interno, la creatividad, y ahí es donde entra todo esto, qué vamos a usar, cómo lo vamos a colocar. Luego, la evidencia del proceso de elaboración. Nosotros queremos que nos manden una fotografía en donde se vea el equipo trabajando, donde se vea que todos participaron, que no fue una sola persona lo que lo hizo, o que fue un profesor, no se vale. Entonces, eso va a ser una parte de lo que se considera en el producto. El contenido debe ser inclusivo y en concordancia con la no violencia. Cuando hablamos de inclusivo, recuerde la parte de género, la parte de raza, todo eso hay que considerarlo. La inclusión de algunos subtemas que quieran desarrollar también va a tener una valoración. Ojo, importante, uso de materiales reutilizables. La institución que use materiales reutilizables tendrá un valor adicional en la premiación. Y también estamos considerando la inclusión del tema COPE-Tarrasú u otra cooperativa de la zona en el mural que vayan a hacer. Todo eso va a ser considerado, va a tener su puntaje, y el jurado va a estar integrado por los miembros del Comité de Educación porque esto es un proyecto patrocinado por el Comité de Educación y también, lógicamente, la Dirección Regional de Educación Los Santos nos va a ayudar en la parte de divulgación y en la parte de coordinación con las escuelas. Pero creemos que haya una participación. Ojalá nos dieran que todas las escuelas participan. Sería increíble. Pero creo que es un llamado para que, ya que estamos un poquito más en apertura y todo lo demás que ya podamos hacer, lógicamente, ahí las escuelas y colegios tomarán las medidas sanitarias, que si van a trabajar en grupo van a ir con la mascarilla, que van a tratar de mantener el distanciamiento, que van a hacer el lavado de manos, pero yo creo que ya es bueno que hagamos ese tipo de trabajos. Don Gustavo, ¿cuáles son las fechas de inscripción? ¿Qué fecha también se ha definido para dar el ganador? ¿Y los premios que se estarán otorgando para todos los que participen en este concurso de murales? El plazo máximo va a ser el primero de abril. Ya a partir de esta semana, la dirección regional va a estar mandando a todas las direcciones de escuelas, colegios, la información. Van a tener un link para que se inscriban directamente y ya para el primero de abril contaríamos con las escuelas. Van a tener todo el mes para que hagan ese mural. Y nosotros vamos a empezar a hacer las visitas entre el 20 y el 27 de abril. Lo que se va a hacer es que el equipo nuestro va a estar yendo a las diferentes escuelas, tomará una fotografía. Esa fotografía va a ser la que van a evaluar la gente del Comité de Educación. Y vamos a tener la siguiente, para cada una de las categorías que mencioné, se va a dar un premio. En primer lugar, una orden de compra de 75.000 colones. En segundo lugar, una orden de compra de 50.000 colones. Y en tercer lugar, una orden de compra por 25.000 colones. O sea, esto para las cuatro categorías. También se dará cinco espacios para un tour en la hacienda cafetalera en una fecha convenida durante el 2022 para cinco de los participantes por cada una de las categorías. Los tendrán que escoger cada una de las instituciones. Y es importante que esta orden de compra sea aplicable a cualquiera de las unidades comerciales de Copa de Tarra Sur. La parte de consumo, supermercado, la parte de servicio, la bomba, repuestos, o en la parte ferretería, en la parte almacén agrícola, en la parte café Buendía, cualquiera. Esa orden de compra la pueden aplicar cualquiera de estas unidades comerciales que tenemos. Don Gustavo, muchísimas gracias por toda la información. Nosotros en redes sociales de la cooperativa estaremos brindándoles los detalles para que usted se anote y participe en este concurso donde queremos resaltar el cooperativismo y también la importancia que ha tenido en el desarrollo de la zona de Los Santos. Nosotros hacemos la pausa comercial recordándoles que pueden dejar nuestro comentario, su comentario en el perfil de Facebook y quedar participando en el sorteo de dos canastas de productos Roma que nosotros en los siguientes días estaremos anunciando. Pausa y regresamos con más información aquí en Copa de Tarra Sur. Hay quienes dicen que el café de altura es el origen de la buena bebida y es cierto. Pero lo que realmente nos hace diferentes está en nuestra fórmula. Cuando sumamos gente humilde con gran corazón trabajando con pasión hacia un mejor futuro. En nuestras montañas se cosechan los sueños e ilusiones de nuestra gente. Somos reconocidos mundialmente por la calidad de nuestro café y la calidez que nos caracteriza. En Los Santos el café nos une. Compartimos el sabor del orgullo porque tras cada taza hay mucho más. Hay historias y sueños que dan sustento al corazón de quien lo cosecha, lo produce y lo degusta. El valor de Los Santos está en su gente. Compartimos el orgullo de ser de Los Santos. Y para usted ¿qué significa ser de Los Santos? Yo soy de Los Santos. Copetarrasú Continuamos en Copetarrasú hoy en este programa especial donde le estaremos brindando toda la información sobre las organoemiendas que Copetarrasú ha fabricado y que también ha empezado la distribución con todos sus asociados y asociados. Les recuerdo que este programa siempre se transmite por los 88.3 FM de Radio Cultural Los Santos y por supuesto también en nuestras redes sociales donde usted puede repasar la grabación de este programa. Me acompaña ahora Paul Cascante quien es ingeniero agrónomo acá de Copetarrasú con quien vamos a conversar un poco sobre las características que tiene los dos productos que ya pronto estarán a disposición y que usted podrá comprar en los almacenes de agroinsumos de Copetarrasú. Así que pues buenas Paul un placer que nos acompañe aquí en Copetarrasú hoy y pues tal vez si nos habla un poco de lo que ha sido pues la conformación de estos productos ya hablábamos un poco de los componentes que tienen pero ya a nivel técnico queríamos pues profundizar un poco en cuanto a lo que contienen tanto el ecofértil calcio y magnesio como el ecofértil plus. Bueno primeramente un gusto saludarlo Julio a usted y a nuestros productores asociados a Copetarrasú el ecofértil básicamente es una opción la cual nosotros estamos manejando para poder reducir de manera de la manera más significativa el impacto negativo que pueda generar la reducción de fertilizante en aplicación en fincas o la eliminación total de algunas de las fertilizaciones por temas muy variables que pueden tener los productores en su diario asistir de fincas como lo puede ser el tema económico el tema de financiamiento poca disponibilidad de fertilizante tal vez como lo pudo abarcar los compañeros en lapsos anteriores pero básicamente es eso es una matriz orgánica enriquecida con materias primas de alto valor nutricional las cuales abarcan en gran concentración los elementos que están en menos concentración en nuestros suelos entonces nosotros el objetivo principal fue enfocarnos en los elementos primordiales que debíamos de estar suministrando a nuestro suelo los cuales los fertilizantes minerales tradicionales no nos los aportan en las medidas correctas para la producción cafetalera Paul tal vez antes de entrar en detalle con lo que es cada uno de los elementos o la composición de las dos órgano enmiendas que se han preparado quisiera que nos comenten en términos generales qué características tiene el suelo de los cafetales en la zona de Los Santos algo que pues también ha sido investigado durante hace mucho tiempo bueno eso es un aspecto importante nosotros generalmente todos los años recomendamos lo que es la realización del análisis de suelo también para ir enriqueciendo una base de datos que nosotros hemos ido construyendo a través de los años para poder ir dándose seguimiento al desenvolvimiento de los suelos de acuerdo a las medidas correctivas que nosotros recomendamos en cada ciclo de producción del cultivo de café sin embargo a manera muy muy general nosotros podemos encontrar de que nosotros la clasificación de suelos son suelos ultisoles generalmente esa clasificación nos da a nosotros pH bajos por debajo del 4.5% lo cual me va a impedir la correcta absorción de nutrientes por parte de la planta también vemos otras características como es una alta acidez y una alta saturación de acidez lo que me quiere decir a mí es que tengo muchísimo de aluminio presente en nuestro suelo y el aluminio hay que recalcar que es la que nos quema las raíces blanquitas que podemos llamar que son las raíces absorbentes entonces si yo tengo pH bajos saturación de acidez y elevada me va a repercutir negativamente en el aprovechamiento de lo que yo esté aplicando para nutrir esa planta aparte de eso de manera natural por el origen de nuestros suelos tenemos muy bajas concentraciones de calcio muy bajas concentraciones de magnesio y sobre todo bajas concentraciones y por ende asimilación de micronutrientes esenciales para la producción cafetalera como son el boro y el zinc entonces tenemos que concentrarnos siempre en esos puntos ok entonces ahí estaba como la explicación general que a lo largo de los años como lo comentaba Paul pues han ido investigando y también pues siempre recomendable hacer cada año un estudio de suelo y ver pues las características que van cambiando un poco y también yo creo que eso le da respuesta un poco a la necesidad de la aplicación de fertilizantes también en los cafetales pero hablemos ahora de los productos como tal hablemos primero del ecofértil calcio y magnesio Paul ¿qué elementos tiene este órgano miendal? ok bueno primero que nada el ecofértil calcio y magnesio es una de las alternativas que nosotros estamos elaborando principalmente para poder abarcar las necesidades de esos dos elementos que vienen inmersos en el nombre sin embargo trae muchísimas más características beneficiosas debido a que la matriz orgánica ya cuenta con mejoras en su producción industrial que me va a aumentar un ejemplo el porcentaje de materia orgánica aprovechable hasta un 40% más eso los fertilizantes orgánicos convencionales no manejan ese porcentaje de materia orgánica esta alternativa también nos ha resaltado una mejor relación carbono-nitrógeno lo cual es importantísimo en lo que es la recuperación de suelos y aparte de eso específicamente en los dos elementos que nos concentramos en el magnesio tenemos una concentración por encima del 5.7 de óxido de magnesio presente en esta formulación y de un 8.7 .72 de calcio entonces por ahí vamos a estar brindando mucha de la necesidad del cultivo y supliendo mucha la eficiencia que podamos encontrar en el suelo de estos elementos aparte de eso la concentración de zinc y boro es relativamente alta sin embargo lo importante de esa concentración de microelementos es que nosotros bajo las mejoras de procesos industriales que les pudo comentar César hemos podido poner esa concentración más disponible entonces yo por ejemplo nada hago con un elemento en alta concentración si no va a ser asimilable para la planta mediante los procesos de incorporación de chips de incorporación de carbono de inoculación con bioinsumos etcétera hemos logrado poner esos microorganismos a una mayor disponibilidad por lo cual el ecofertil calcio magnesio me brinda esas características para poder ir mejorando estas deficiencias que podamos tener en nuestros cafetales ¿Cómo sería la aplicación y específicamente en qué lugares Paul? no sé si hay algún algún especificaciones en cuanto a la aplicación del ecofertil calcio y magnesio ok hay varios puntos a tomar en cuenta pero a grandes rasgos bueno nosotros estamos manejando una dosis promedio de 250 gramos por planta la cual consideramos que puede aportar aparte de la gran calidad de materia orgánica que vamos a producir aportar gran cantidad de nutrientes para esa planta en específico la aplicación en campo es relativamente sencilla en el proceso industrial para formulación final del producto se realiza una molienda la cual eso me va a permitir a mí tener una mayor superficie de contacto con el suelo y la puedo aplicar en el área de la terraza en la franja de fertilización o a media luna o donde la topografía lo permita completamente en forma circular alrededor de la planta para mejorar su absorción y aprovechamiento hay un dato importante ejemplo la materia orgánica nuestra tiene un pH 10 que es un pH bastante básico y junto con la incorporación de algunas de las materias primas yo también puedo ir haciendo una corrección de los temas de pH de suelo y de acidez que me van a ayudar aparte de la enmienda que ocupe aplicar dependiendo del resultado de la análisis entonces es un punto un plus importante que pueda tener la aplicación de un material como este bueno ya que mencionaba la palabra plus hablemos de el ecofertil plus que es pues el otro el otro producto que se ha elaborado y que pues también va dentro de la misma línea ok ecofertil plus básicamente nosotros tenemos las mismas garantías las mismas características de la matriz orgánica derivada de la pulpa del café su producto de la industrialización nuestra ahí tenemos prácticamente las mismas características los mismos contenidos de nitrógeno potasio vienen derivados de lo que es la pulpa sin embargo en la parte mineral nutricional que nosotros le estamos dando al ecofertil plus es un nivel importante por encima de un 4% de fósforo el cual el ecofertil calcio magnesio no lo tiene también niveles más altos de calcio magnesio que la misma este que la misma otra enmienda que acabamos de mencionar eso me va a dar valores superiores al 9 9.7 y 9.3% de calcio y de magnesio entonces básicamente si nosotros lo ponemos a comparar con tal vez otras alternativas de fertilizante mineral nunca voy a tener esas concentraciones de esos elementos en específico de hecho ahora con este tema de incertidumbre de fertilizantes la mayoría de empresas va a tratar de ir disminuyendo elementos que no sean NPK que no sean nitrógeno fósforo potasio entonces nosotros más bien estamos tratando de subir esos niveles para compensar la necesidad que pueda tener el cultivo es un producto que por ejemplo en el microelemento zinc ahí es importante que tiene una concentración de un 2.72 eso nosotros para nosotros es bastante alto y en el tema del boro trae una alta concentración igualmente que el pasado el objetivo es poder hacerlo totalmente disponible para la planta entonces estamos buscando una enmienda muchísimo mejor bioactivada con mayor cantidad de microorganismos benéficos para el suelo junto con las mayores altas concentraciones de calcio magnesio de zinc y disponibilidad de boro en este caso la aplicación es similar a lo que es la aplicación de calcio magnesio en la recomendación de aplicación de esta enmienda básicamente es muy muy similar prácticamente con ninguna variación respecto a la primera que nosotros conversamos pero si es importante recalcar de que estas estas dos alternativas las cuales estamos produciendo para los asociados de copetar azul son parte de un manejo integral que hay que hacer para enriquecer el suelo bioactivar el suelo para que posteriormente la aplicación de fertilizante mineral que va a ser lo más caro del manejo que yo pueda estar haciendo al menos durante este año se me aproveche muy cercano al 100% y no tal vez a un 40 a un 50% de lo que estamos nosotros teniendo ahora por la falta de microorganismos en el suelo entonces básicamente la recomendación es la misma generando una mejor respuesta a mediano y largo plazo en recuperación de nuestros suelos que son bastante deteriorados perfecto paul muchísimas gracias por toda la información técnica de estos dos productos ecofertil calcio y magnesio y también ecofertil plus despedimos a paul cascante quien es ingeniero agrónomo de copetarrasú y vamos a darle la bienvenida también a otro de los expertos para que nos hablen sobre todo este proyecto de órgano enmiendas que hemos implementado en copetarrasú continuamos en copetarrasú hoy en este programa especial donde le hemos presentado pues ya todas las características de estos dos nuevos productos estas dos nuevas órgano enmiendas que se han fabricado aquí en copetarrasú hablamos del ecofertil plus y también el ecofertil calcio y magnesio un proyecto que ya se ha venido desarrollando durante varios meses aquí en la cooperativa para hablar sobre buenas noticias también que están relacionadas con la entrega de estos productos me acompaña ahora el gerente agroindustrial de copetarrasú don félix monje estamos en uno de los sitios de la hacienda cafetalera copetarrasú donde queremos pues conversar sobre unas regalías importantes que se tienen para que todos los amigos asociados y asociadas de copetarrasú pues conozcan estos productos que ya en esta semana pues se tienen a disposición así que don félix un placer que nuevamente nos acompañe aquí en el programa copetarrasú hoy un saludo para usted julio un saludo para todos los televidentes y especialmente para todos los asociados y asociadas de la cooperativa deseando de que esta cosecha que ya está prácticamente finalizando esta cosecha 21-22 haya sido muchos éxitos haya sido abundante y que todo haya salido muy bien efectivamente julio bueno nuestros compañeros han conversado sobre el proceso productivo cómo se ha dado todo el tema la coyuntura que tenemos con el tema de los fertilizantes y las características que tienen estos dos productos el ecofertil plus y el ecofertil calcio magnesio que son los nuevos productos que tenemos a disposición de los asociados de la cooperativa a partir de ahora y sí efectivamente una gran noticia y algo que queremos comunicar oficialmente el día de hoy es que desde el pasado lunes 14 se ha activado un proyecto especial y es que todos los entregadores de café de la cooperativa que nos hayan entregado aunque sea un cuartillo de café en esta cosecha que acaba de pasar tendrán la posibilidad de acercarse a cualquiera de los almacenes de insumos agrícolas más cercano a cualquiera de los cuatro y solicitan la regalía de enmiendas mejoradas así lo pueden llamar y ustedes tendrán la posibilidad de llevarse un saco de ecofertil plus y un saco de ecofertil calcio y magnesio para que ustedes conozcan la presentación del saco vean el saco el saco lleva bien impresa la composición química de cada uno de los productos con el saco se les va a dar una ficha técnica que también lleva la información técnica del producto recomendaciones de uso e información adicional que les puede facilitar el uso del producto más adelante cuando el producto esté a la venta así que invitar a todos los asociados y asociadas de la cooperativa que hayan hecho entregas de café pueden pasar por los almacenes cuando estén realizando alguna compra habitual con toda la confianza del caso soliciten su regalía que para eso es un incentivo por las compras que han hecho pero por las entregas de café que han hecho pero también es una manera de mostrarles el nuevo producto el cual les hemos estado explicando a todos ustedes aprovechen esta regalía es para ustedes pero especialmente para que conozcan un nuevo producto que muy pronto va a estar a la venta así es don félix algo algo importante esa es precisamente la venta de este producto pues queremos que conozca todas las características que haga usted pues las primeras aplicaciones con este saco de ecofertil plus y con este saco de ecofertil calcio y magnesio pero que luego usted si tiene pues el interés de comprarlo pues también que se acerque a los almacenes de agroinsumos de copetarrasú para que usted los adquiera entonces la información relevante en cuanto a la venta don félix que le podemos decir al asociado y asociada si la información para la venta de los productos es la siguiente del ecofertil calcio y magnesio que ya hemos recibido la información de nuestros compañeros iniciará en nuestros almacenes de insumos agrícolas a partir del próximo 21 de marzo este producto es un producto que vendrá en una presentación de 36 kilos y entonces este producto tendrá un precio esta presentación de 36 kilos tendrá un precio de 3805 colones para el productor son precios bastante accesibles o sea vemos que que estas opciones son precios bastante accesibles es un producto de muy buena calidad toda una investigación que se ha hecho toda una formulación importante y que viene a paliar pues bueno toda esta coyuntura de altos precios de los fertilizantes y de dificultades en la proveeduría de los fertilizantes como ya se ha explicado también en este programa entonces el ecofertil calcio y magnesio estará disponible a partir del 21 de marzo es una presentación de 36 kilogramos y el precio es de 3805 colones aquí hay una cosa importante como la producción de estos productos es limitada se estará poniendo un tope máximo de la cantidad de sacos que nuestros asociados pueden comprar en los almacenes para este producto el tope máximo de sacos será de 65 sacos que puedan comprar cada uno de nuestros asociados para tratar de que pueda haber compras de la mayor cantidad de productores en la cooperativa queremos que todos conozcan estos nuevos productos también sus bondades y ya pues empieza empiecen a observarlas en las fincas cafetaleras que están acá en la zona de los santos ahora hablemos sobre el otro producto específicamente el ecofertil plus donde ya teníamos también todas las las indicaciones técnicas que nos regalaba el compañero agrónomo don felix así es el ecofertil plus estará a disposición para la venta a partir del 7 de abril este producto estará en una presentación de 40 kilogramos 40 kilogramos el ecofertil plus y el precio de este producto será de 6560 colones 6560 colones el precio de la presentación de 40 kilogramos al igual que el otro producto va a haber un tope máximo de sacos que se puedan comprar y para este producto el tope máximo será de 30 sacos para estos productos tal y como mi compañero Paul lo ha explicado estos dos productos la recomendación técnica es de aplicación de 250 gramos por planta y eso es muy importante porque dependerá de la densidad de plantas que tengamos en nuestras fincas así que eso es un tema que tenemos que revisar pero aproximadamente la recomendación por hectárea de cada uno de los productos es del ecofertil calcio y magnesio aproximadamente son 35 sacos por hectárea y del ecofertil plus son aproximadamente 31 sacos por hectárea tomando en cuenta la cantidad de kilogramos que tienen cada una de las presentaciones que tendremos a la venta don félix hablábamos un poco de la coyuntura que se ha presentado con el tema de fertilizantes sin embargo esto no es un proyecto que se ha hecho de la noche a la mañana aquí en Copetarrasú tal vez coincide un poco con la escasez y la necesidad de tener nuevas herramientas en este caso de fertilizantes de fórmulas para paliar un poco lo que es la crisis que está viviendo no solo Costa Rica sino el mundo entero entonces tal vez para que nos cuente un poco lo que ha sido el proceso productivo de estos dos productos y además la investigación tan importante que incluso pues ha tenido la formulación de estas dos órganos enmiendas con apoyo internacional de universidades sí bueno desde hace varios años nosotros hemos venido con el apoyo de una investigación realizada por medio de la universidad de Stuttgart en Alemania y ahora hemos juntado de una manera bien interesante a los departamentos el departamento industrial al departamento de investigación y desarrollo y el departamento de campo para preguntarnos y decir y tratar de responder una incógnita que siempre hemos tenido en la cooperativa qué valor adicional le podemos dar a la pulpa del café valga decir y un dato que es bien importante es que cerca del 30% de la pulpa producida este año en esta cosecha está siendo destinada a la producción de estas enmiendas mejoradas que les estamos presentando el día de hoy así que estamos dando un paso realmente importante en utilizar la misma pulpa que nuestro café está produciendo en un producto bien diseñado bien estudiado y que va a responder de una manera positiva en la nutrición de las plantaciones y coincide con una coyuntura internacional donde tenemos grandes inconvenientes y especialmente incertidumbre en el tema de la proveeduría de los fertilizantes y con el inconveniente de el fuertísimo incremento en los precios de los fertilizantes así que se han juntado estas situaciones tenemos el producto listo o sea esto no es un piloto tenemos el producto listo ya están las fechas donde el producto va a estar y a partir del 14 ya tenemos a bastante gente que lo ha estado retirando ya tiene sus dos saquitos en la casa o en la finca ya aplicándolos es una realidad ustedes han visto en las presentaciones de los otros compañeros las infraestructuras que se han desarrollado para poder manejar los productos de manera bien controlada así que es un proyecto bastante serio le estamos dando mucho énfasis a la utilización de los subproductos del café y esa es una respuesta real que la cooperativa da a una problemática realmente importante que se nos vino posiblemente más rápido pero estamos saliendo con una respuesta tangible bastante rápida y estamos seguros que muy eficiente para las plantaciones de café ya por último don Félix hace algunas semanas se inició con lo que fue la entrega del abono orgánico que también pues ya es tradicional aquí en la cooperativa y pues todos los días prácticamente es bien bonito es bien característico ver a todos los asociados y asociadas que vienen en su vehículo y pues hacen el retiro de los diferentes sacos que les corresponde también un nuevo un incentivo que siempre se le ha dado al productor cafetalero y que todavía usted tiene pues el derecho de venir a reclamar pues ese abono orgánico por la entrega de café que realizó sí gracias por el recordatorio Julio es bien importante mencionar y agradecer especialmente a todos los productores porque la entrega de abono orgánico ha sido realmente acelerada hemos entregado muchísimo abono orgánico y aún hay hay abono orgánico pero invitar a cualquier asociado y asociada de la cooperativa que no ha retirado el abono orgánico convencional que está disponible también en relación a sus entregas de café de la cosecha 21-22 que se acerque a la hacienda cafetalera para que lo pueda llevar el abono está seco bien procesado y especialmente que las condiciones climatológicas permiten una muy buena aplicación en las fincas algo adicional que quería mencionar que se me olvidaba en relación con los productos eco fértil es que aún con el tope de compras que tengan los productores la producción es limitada así que es hasta agotar existencias así que si alguien está interesado en estos productos cuando se abran las ventanas de venta ojalá se puedan acercar pronto a los almacenes porque la producción es limitada y aunque esté regulada un poco la venta es hasta agotar existencias y entonces si alguien está interesado que haga la compra lo más rápido que se pueda gracias Don Félix muchísimas gracias por toda la información obviamente todas las personas en los almacenes agrícolas están capacitadas tienen la información necesaria para que usted evacue todas las dudas sobre estos nuevos productos el Ecofertil Plus y el Ecofertil Calcio y Magnesio en nuestras redes sociales también estaremos indicando de forma clara la fecha en el que se estará vendiendo ya oficialmente estas dos nuevas enmiendas mejoradas y por supuesto siempre recordarles que desde este lunes 14 de marzo usted ya puede ir a retirar las regalías que les hacemos a todos los asociados y asociadas hablábamos con Don Félix Monge quien es el gerente agroindustrial gracias por la compañía y nosotros de esta manera terminamos Cope Tarrasú hoy agradeciéndole a todos por la sintonía que siempre nos brindan todas las semanas con esta información relevante que esperamos les sirva de mucha ayuda en su finca hasta entonces nos vemos la próxima semana gracias por ser parte de esta historia que se traza en cada sueño que se cumple con pasión gracias por permitirnos cosechar una ilusión en cada corazón gracias por caminar a nuestro lado por ser parte de Cope Tarrasú una historia que nació en esta de Cope Tarrasú de Cope Tarrasú de Cope Tarrasú Cope Tarrasú Cope Tarrasú de Cope Tarrasú